Buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Estamos con el doctor Averro Cruz. Estamos aquí en el evento de seguridad de Marcelo Ebrard. ¿Nos pudiera dar unas palabras sobre el evento, por favor? Sí, claro que sí. Yo creo que estamos ahorita en un momento muy importante en la historia de nuestro país. Atravesamos por una época de muchas dificultades sociales, sobre todo de seguridad. Ahora, no pensamos que se estén haciendo las cosas tal como se debe. Probablemente se necesita hacer un poquito más de lo que se ha hecho hasta ahorita. La Guardia Nacional debe de funcionar como debe de ser. Pero yo creo que debe haber más propuestas y las deben de escuchar. Y precisamente en eventos como estos se tiene que escuchar a la gente, porque la gente le va a dar una perspectiva más ágil de cuál es la realidad de nuestro país. Si las estrategias sean solamente en lugares cerrados, yo creo que no va a tener la actividad que tiene que abrirse. Podemos hacer consultas, como dice el presidente, que estamos de acuerdo con él. Se tiene que hacer consultas de qué es lo que realmente podemos hacer. De otra manera, el asunto va a ser igual. Nosotros tenemos que participar en situaciones de seguridad como sociedad. No es solamente la policía, no es solamente el Ejército, no es solamente la Guardia Nacional, sino nosotros como sociedad civil. Si no participamos, esto no va a funcionar. Usted es un comunicador y se dedica al área de la salud. ¿Cómo ha visto que esta situación de seguridad ha empezado a, de alguna forma, a mermar en la salud de esos pacientes? Sí. Lo que pasa es que hay que recordar que la salud tiene mucho que ver con la parte emocional. Y se está creando un ambiente de terror. Y yo creo que aquí sí deberíamos de ver qué es lo que están haciendo los medios, qué es lo que estamos haciendo nosotros, a quién le estamos haciendo caso o no. Hay confrontación política y eso obviamente está acelerando el estrés de la gente. Y eso se manifiesta precisamente en el grado de agresividad que se ve en la población. Hay más accidentes, hay más agresiones, hay más conflictos familiares, precisamente por ese ambiente que no es propicio. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, por eso decía hace un momento, que tenemos que ser partícipes nosotros como sociedad en los movimientos de esta índole. Bueno, insisto, la seguridad no se arregla con seguridad, se arregla con sociedad. Muy bonita frase. ¿Usted quisiera proponer algo directamente a Marcelo Ebrard? Claro que sí. A través de este medio. Sí, yo creo que sí. Ebrard yo creo que ha ocupado todos los puestos que ha habido aquí en México y lo ha hecho muy bien. Ese es por un lado y por el otro ha participado, ha sido director de la ciudad de México, como era el que era distrito federal en relaciones exteriores. Es una persona que sabe del tema. Y yo creo que lo único que yo se me pediría sería eso. Uno, que integre a la población, pero que la integre bien. O sea, no nada más que escuche, sino que haga las propuestas que nosotros le hagamos para que lleve a cabo esas propuestas, para que esto funcione mejor. Si no nos hacen participar, esto no funciona. ¿Sería como comitivas? Un comité ciudadano, pero de veras. Y que no estuviera politizado. Porque de repente se politiza y ahí es donde surge el problema. Porque por apoyar a unos, pues comunicamos a otros. Y ver realmente la situación de la relación en el país, por supuesto. Se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Estamos haciendo historia. Muchas gracias. Gracias.